Ya intentamos bastante aquí en la pesca, ya intentamos mucho, pero creo que no hay pescado por acá, miren donde andamos, un callejón, acá el río abajo, este es el camino. Vamos a intentar a otro lado, vamos a escalar suerte, en otra cosa, aquí ni siquiera pica nada, entonces pues nos tendremos que ir, porque no hay. Una abeja de colmena, por ahí va a estar la colmena, un austral, un nido de, no sé de qué será, un nido grande. Ahí está el nido. Como que ya mire la colmena. Sí, ahí está la colmena, ahí, esa que está ahí, ahí se alcanza a ver un poquito, que ahí está entre la abeja. No sé si miran, esa es la colmena, ahí se mete. Vamos a ir a hacer un último intento, a ver, si no pues nos vamos a ir, me hace que, ya no vamos a seguir buscando, a pescar peces, quizás nos vamos a ir a buscar los langostinos. Porque si no, no está fácil la pasada aquí. Vean los caminos, bajas piedras, está muy angustia. Sácalo, sácalo, ahí tienes un pescado, sácalo, sácalo hasta afuera. ¡Eso! Mira, bravo. Mira. ¿Tú sacaste zumo? Sí, sí. ¿Ya pescaste? Sí. Mira, ve cómo se lo está comiendo. ¿Estás asustado? Sí. Eres un pescador. Sí. ¿Te gusta pescar? Sí. Me gusta. ¿Te gusta? Sí, me gusta. Mira qué bonito, cómo lo agarraste. ¡Uy! ¡Hola! ¡Uso! Ya, mira, aquí está. ¿Vas a seguir pescando? No te vayas a caer de ahí. No te vayas a caer de ahí. No te vayas a caer de ahí. No, sí. Ok, bro. Para esto de la pesca se necesita mucha paciencia. Aquí no me hago, pero ya estamos agarrando aquí. Más a rato les vamos a mostrar lo que hemos agarrado. Hemos agarrado mojarritas, langostinos. No, no, no me falta. Ya agarramos. Ya para el almuerzo nos va a salir. Vamos a hacer otro intento. Paciencia porque, mire, ellos los están comiendo el bocado. El puro anzuelo. Otra vez a ponerle bocado. Otra vez. Traíamos un langostino, pero se nos trabó. No lo pudimos sacar. Ahora sí, buen bocado. Por supuesto. Lombriz. No nos fue tan bien en la pesca. Ni tan mal. No fue normal. Ahorita les voy a mostrar lo que agarramos. Aquí pescamos en esta poza. Bueno, en varias, calamos suerte en varios lugares, pero... Miren, la chulada de esta poza. Miren. Bueno, voy a mostrarle el pescado. Aquí está en la hielera. Ahí está. Agarramos como unas 5 o 6 libras por ahí. Bueno, ahí los dejo. Bueno, ahí los dejo. Asados. Y estos sopedidos fritos. Lo que estamos haciendo. No los hicimos allá porque ya era tarde. Y los hemos venido a patinar. Esto es lo que estamos atando. Y aquí tenemos los demás. Está el pescado. Están los otros animales. Pues no, no fue tan mal. Miren. Bastante. Ya están quedando el mero punto. Están los pastillas también. Vamos a ponerle un bombo a esto. Muy bueno. Muy bueno. Vamos a ver lo bueno. Les voy a mostrar lo bueno que es esto. Miren. ¿Cómo están? Gordura de camarón. ¿Quieres? Este es el que tú agarraste. Sí. Muérdelo. Ahí, ahí. ¿Está bueno? Sí. Ah, pues muérdelo pues. Tú lo agarraste. Tú lo pescaste. Sí. Creo que no le gustó. No le ha gustado porque nomás lo probó. Lo pescó pero no lo quiere comer. Le gusta la pesca. Mira, vida. Mira, vida. Olí a un muñequito que pesca por eso. No creo. Le gusta. No, este no. Esto es lo bueno del camarón. Gordura. Como el cangrejo. Bueno, pues. Aquí vamos a dejar ya este video. Ahí los miramos hasta la próxima aventura. Gracias ahí por mirarnos.